Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Necly y estamos aquí en Diablo de Repair of Souls. Estamos en el patch 2.6.4 y en este vídeo voy a explicaros cómo conseguir la skin del cuchillo de carnicero. Aquí lo tenemos. ¿Cómo se consigue? Es muy sencillo de conseguir y una vez que lo hayamos obtenido, nos van a dar para cualquier arma que queramos, bueno, cualquier arma que sea valida, nos van a dar la transmutación también. Aquí tenemos la skin. Bien, ¿cómo se consigue? Tendremos que venirnos al acto 1, a viejas ruinas, y entrar en el evento de la caída de Tristán, un evento que suelo estará activo en enero, y lo que haremos será, dentro de ese evento, venirnos al laberinto nivel 2. Dentro del laberinto nivel 2, cuando completemos un pequeño trozo, nos aparecerá esto, nos aparecerá este cuadrado de mapa que estará cerrado en sus dos puertas. Podríamos pasar de largo, pero si abrimos estas puertas, lo que va a suceder es que dentro nos va a aparecer el carnicero. Aquí lo tenemos. Es tan sencillo como darle muerte. Y al matarlo, aquí lo dropea. El cuchillo de carnicero. Ya lo tenemos. Ya hemos conseguido la skin. Así de sencillo, gente. Espero que os sea útil, que todos consigáis el cuchillo. Sed conscientes, solo se puede conseguir durante el evento de enero. Así que, poquito más. Nos vemos. Chau. Chau.